A Fabián no le gusta... Ah, menos mal que no fue a Ana, ¿no? Que no le gustan las camisas de manga corta, pero hay que ver que dice de vicuña. Ah, mira. A ver, Adriana. Con la pinta y al resto que nos queda La verdad es que es muy buen mozo Casi tanto como se va ¿Qué hace, Benja? Bien, bien. Bien, pero vos sabés que yo pedí a la producción especialmente que el señor Peto no viniera esta noche. Ah, vos lo pediste. Yo lo pedí. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos roces en el escenario. Ajá. Felicidades. Sí. Y dije, bueno, no entramos los dos en este... Me parece bien. Cuidado porque... Sí, pero estás ahí que... ¿Vos tenés mascota? Castralas. Tenés mascota, Castralas, porque es un peligro. Bueno, vamos a ver al Benja Vicuña con una camisa muy típica del verano. Va a arrancar Nicky Galotti. Qué difícil es. Debe ser la única que no salió con Vicuño. De todas nosotras. Más aún. Creo que nunca lo vi en persona. Qué verdad. Es puro. Suma, suma. En persona, suma. Me imagino, después de todos los comentarios que escuché mientras lo veíamos. Bueno, lo cierto es que es muy difícil porque es un gran seductor también a través de la pantalla. Pero no me gustan las camisas de manga corta. Todas las que tengo voy a tirar. No, no, no. Obvio, tirar. Ay, siento olor a Benja Vicuña. Bueno, parate una pregunta. Sí, siento olor a Benja Vicuña. Está un poco sucia esa, ¿no? Y bueno, bueno. Porque yo me la quería poner. No, no es así que no. Probate, comparate, a ver. A ver la trama. Ponela. Dale, dale, dale. No, no, sin miedo. Sin miedo a Bicutrala, Sofie. Sin miedo a Bicuña. Pero esto va más en cuero, me parece. Bueno, no, tanto no. No te exijas tanto igual. Ay, mira la otra. Soy Camila Pericet. A ver qué dice Fabi ahora. Gracias. ¡Somos Bicuña! Ah, sos la Bicuña. Bicuñín. Y ahora pasate la campera así. Sí, hace igual, hace yo. Sí, él se pasó la campera así. Hace el show. ¿Hacía lo que decís? Igual, idéntico. Por ahí lo que faltó es como una gracia. Pero me dio vergüenza. Mirá que no soy vergüenza. Pero esta vez me dio vergüenza. Porque además esto está con un par de ácaros. Le diría Isabel. Está con un par de ácaros. Esa tiene pantalón. ¿Quién una cosa? ¡Ah! ¡Baja la jaula! Vengan, chicos, párense todos, por favor. Cuidado. A ver. Párense todos. Chicas, este es un programa muy orgánico. Sí, sí, sí. Chicas, pará, pará. Todavía nos juntaron todos. No, no. ¿A vos te gusta esto? ¿Te gusta la bala? ¿Te gustó? ¿Esto? Espantoso. ¿A vos? ¿Y mi cuña? Bueno, se lo tendría que sacar en vivo. ¿A vos te gusta esto? Nunca me gusta el surtido. ¿La que tiró? ¡Hurra! ¡Hurra! Una que vino tranquila hoy. ¿Los están a ella a la que no le gustan los ajans? ¿Lo viste con él personalmente? Sí. ¿Está en pareja ahora? Sí, sí, sí. ¿Es bonita la novela también? Hermosa, preciosa. La arrancan también. ¿A vos te gusta esto? De ninguna manera. No, de verdad, no suma. No, no suma. ¿Sophie, te gusta? No, horrible. ¿Y mi cuña? Está linda. ¡Epa! ¿Verdad? ¡Epa! No, ya te dije, te hice el dedito para abajo. Lo que me costó robarle la cabeza a mi cuña. Mi cuña quedó en el camerino, encerrado, en boxer. No, y el jean, el zapato, todo. Hasta el pelito lo diría como con poca higiene. Sí, no, no, no. ¿Quieren que se vaya esto? Que se vaya, para siempre, ¿eh? Chao. Chao. Toda la plata que hay puesta en este programa. Cuánta producción, ¿no? Tremendo. Che, pará, no terminemos de apuntar nunca, ¿no? No. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Te va a gustar? ¿Y tenemos más puestos o no? Sí. Claro. Falta el primero, creo. ¿Qué falta? El primero. Gracias, equipo, que tiene cualquiera. Pero para, voy con un consejo. ¿Se quedan todos acá? Obvio, vale. Te acompañamos. Además son todos, decíste de ustedes. Sí. No, qué buena idea, yo no. Sí, qué.